Tuvimos tiempo, tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada Cuando anocheces cuando juego con mis tablas, bebo con el romance acompañado de un buen vino Despiertan mis demonios que hablaron a mis espaldas, luego invoco inspiración que se cuela por tus oídos Cuando anocheces cuando comienzo a planear y no hablo de las cosas que me faltan por hacer Hablo de mantenerme al momento de volar, por eso es un placer poder pisar el cielo con mis pies Estos aires fríos son nubes de suspiros, mi musa más querida es la que nunca está conmigo Cuando llega la noche no todo está perdido, pues se apaga la luz con humo de mi cigarrillo Cuando anochece se apagó el televisor, luego le subo el volumen a mi voz interior Bailan mis ideas al son de esta melodía, sé que es correr por mis sueños también de la policía Cae la noche mi libreta me acompaña, entre cuatro paredes hay sonrisas y misterios Despeino mis ideas pegadas a esta almohada, pues esta habitación es un universo entero Tengo la mente en blanco en esta noche gris, una taza roja con un poco de café Mi diamante de las letras desde que la perdí, luego me hallé en la perdición en las líneas de este papel Mantengo facetas de una manera en que fluyo, cuando la noche llega más de un sueño concluyo Voy con lentitud forjando mi presente, aunque siempre me vea serio lucho constantemente Por lo que quiero al filo de esta carretera, soy mi mejor versión como puedes percatarte Puedes considerarme como un buen estratega, pues está todo por mí que yo me encargo de fallarte Esta noche disfruto del panorama, al recordar sus ojos y lunares de su espalda O como ella que en mi letra dejó huella, obsesionado por sus textos y el tatuaje de sus piernas Un ángel responde, el demonio cuestiona, el caso de la vida es muy difícil de explicar Hoy es 15 de noviembre, cae la noche fría, y vaya sorpresa, me llega un año más Un año más, de duras lecciones, canciones, vivencias y de nuevos errores Yo encontré la solución, hey, del mal de amores, en el alma de mis musas y en sus fríos corazones